Hola, para la elaboración de estas calaveras de migajón necesitas pegamento elmer, aceite de petróleo o vaselina, limón y fecula de maíz. Las cantidades de estos ingredientes son media taza de pegamento elmer o el equivalente a 4 onzas, una taza de fecula de maíz, una cucharada de jugo de limón y una cucharada de vaselina. Primero vas a mezclar el pegamento elmer, el aceite de petróleo y el jugo de limón hasta incorporarlos completamente. Posteriormente agregas la fecula de maíz y vas a mezclarla lentamente hasta obtener una consistencia porosa y dura. Con tu dedo podrás sentir la textura parecida a la de la plastilina. Es posible que tengas que agregar un poco más de fecula de maíz si la sientes muy pegajosa. Yo te recomiendo agregué una cucharada o una cucharada y media según tu consideres poco a poco. Después cubre tus manos con el aceite para evitar que se te pegue el migajón en las manos. Una vez obtenida la masa de migajón, vamos a hacer las calaveras. Recuerda que puedes usar más fecula de maíz si sientes que la plastilina está aún muy pegajosa. Ahora necesitarás un tapete, mantel de plástico o una base sin textura, un pincel delgado o algo parecido, un lápiz y un popote. Vas a dividir la masa, plastilina o migajón en seis partes iguales. Y vas a engrasar tu mantel para evitar que se peguen las calaveritas. Al igual que el molde plano donde las dejarás secar. Forma una bolita redonda y con tu masa de migajón y con tu dedo pulgar e índice, vas a presionar a los lados para formar la silueta o forma de tu calavera. Con el borrador del lápiz, formarás sus ojos de esta manera, así. Y con un pincel, la nariz. También puedes usar la punta del lápiz o cualquier accesorio que tengas en casa. Un palillo, sé creativo. Con la parte de arriba del pincel, yo formé la nariz y los dientes, en este caso de mi calavera. Así, de la misma manera, hace las demás calaveras. También puedes usar un popote para darle forma a los dientes. Yo estoy haciendo las bolas con mi mano para que tú puedas ver, pero puedes poner la masa sobre el mantel para que tengas un mejor apoyo. Si notas que se empieza a secar la masa de migajón y a formar como grietas o rayitas, solo mézclala otra vez y listo. Cada vez que la sientas pegajosa, puedes ponerte en tus manos tantitas de culo de maíz. Si no te gusta esa calavera, no te preocupes, lo puedes volver a hacer. Es lo divertido de esta actividad. Muy bien. Una vez terminadas, tienes que dejarlas secar por 72 horas mínimo, lo equivalente a 3 días. Es menos tiempo si tus calaveras son muy pequeñas. No olvides voltearlas para evitar que se peguen o moverlas un poquito después del segundo día. Muy bien. Ahora viene la parte más emocionante, pintarlas o decorarlas. Puedes pintarlas con lo que tengas en casa. Esta calavera está pintada con pintura acrílica. Esta masa funciona muy bien con cualquier pintura, color o marcador, incluso sharpies que puedas tener. Yo tengo en casa crayolas, marcadores y pintura acrílica. Pintaré mis calaveras con los materiales que tengo. Si la pintura se te corre, no te preocupes, puedes limpiarla con un papel húmedo o un trozo de tela húmeda. Esta otra calavera la estoy pintando con crayolas, que se pueden borrar si te llegas a equivocar. También decoraré una calavera con marcadores. Listo. Ya terminé de pintar mis calaveras. Así es como quedan listas para tu ofrenda. Recuerda, estas calaveras no se comen. Gracias. Espero que te haya gustado esta manualidad.